de las autoridades confirmaron la captura de alias Betancur, presunto autor material del atentado de este lunes en Cañas Gordas, en donde murieron un soldado y un patrullero de la policía. Pasaron pocas horas para que se conociera la primera captura por el atentado de este lunes en jurisdicción de Cañas Gordas. En estos hechos murieron el patrullero Fernando Murcia Giraldo y el soldado Josué David Gómez. Fue capturado un sujeto conocido como Betancur, integrante del Clan del Golfo. Se le incautó una pistola, una granada, cuatro barras de indujero. Este hombre, por quien ofrecían 100 millones de pesos de recompensa, también es indicado por otros actos violentos en medio del paro armado del Clan del Golfo. La información preliminar dada por la comunidad es que este sujeto habría participado en varios de los hechos, entre Santa Fe de Antioquia, Cañas Gordas y el Urabá antioqueño. Está siendo judicializado en este momento por varios delitos. Las autoridades recordaron que el cabecilla principal que habría dado las órdenes de los hechos violentos de este lunes es Alex Richard, por quien ofrecen hasta 200 millones de pesos. ¡Gracias!